Pueden pasar tres mil años Pueden pasar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puede secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidaré tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidaré que rezaba? Para que no te marcharas ¿Cómo olvidaré tus locuras? ¿Cómo olvidaré que volabas? ¿Cómo olvidaré que aún te quiero? Más que a vivir, más que a nadar ¿Cómo olvidaré tu sonrisa? ¿Cómo olvidaré tu mirada? Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidaré tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidaré que rezaba? Para que no te marcharas ¿Cómo olvidaré tu sonrisa? ¿Cómo olvidaré que volabas? ¿Cómo olvidaré que aún te quiero? Más que a vivir, más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca lo haré Sabes que nunca lo haré